¡Frescame la meta para recordarte, bebé! Baby, el que se enamora, pierde Por eso ya tú vive Así como miran por el título de ahora, vamos a hacer unos ricos frijoles al charro Frijoles charros Hay diferentes personas que lo dicen diferente Pero ahí más o menos por el mismo camino ahí vamos Pero antes de comenzar, si tú eres nuevo o nueva a mi canal Bienvenidos, yo soy Verónica Ponce Que no se te olvide suscribirte y también dale a la campanita Que está allá abajito para que te notifique cada vez que yo suba un video Yo subo dos veces al día y a todos muchísimas gracias por el apoyo Y ahora vamos a comenzar con este video Ok, ahora vamos a comenzar Lo primero que vas a necesitar, claro, van a ser los frijoles Yo usé del pinto, usé tres tazas Aquí les voy a dejar el video, como lo puse y todo eso Pero los frijoles, les hice tres tazas y le eché cebolla Y le eché ajo, no sal Porque en mi opinión, el tocino y el chorizo ya tienen como mucho sal y sabor Y no quería como hacerlo mucho Por eso no le puse sal, pero es a tu preferencia, como a ti te guste Ok, lo que estamos haciendo aquí primero es limpiar, quitar los que están así feos o las piedritas que tiene Yo voy a estar usando tres tacitas de estas Y luego la voy a poner acá para limpiarlo antes de echarlo en la olla para hervirlo Ok, así es como se mira ya cuando tengo la agua Y le puse como al doble de lo que tienen los frijoles Al rato yo creo que le voy a poner más Pero esto es lo que voy a empezar ahorita Ok, ahora le vamos a poner cebolla y ajo Yo uso el que ya está así molido Y luego lo siguiente que vas a... Oh, y déjate digo antes de que empiece con los ingredientes de aquí Los frijoles me duraron tres horas para cocerse Así es de que si ustedes están planeando de hacerlo Pongan los frijoles temprano Eso es lo que ya tengo que hacer Se me había olvidado cuánto se duraba Pero ahora me tocó ya, me duró tres horas Pero así ahora vamos a comenzar Vas a necesitar tocino Yo tengo seis piezas de estas largas de aquí Vas a necesitar chorizo Vas a necesitar salchichas Yo tengo cuatro Luego vas a necesitar chiles serranos O jalapeños se me hace Esto es al gusto Cebolla Cilantro Jitomate Y luego chicharrón El lugar donde yo fui No tenían el chicharrón que tenía la carne Esa es la que yo hubiera preferido mejor Porque ya se les había acabado Pero de todos modos esto sí también queda bien Este es del cuero Pero sí, así a tu gusto Pero eso es lo que vamos a usar Así es de que ahora vamos a picar todo Y ahí le vamos Te digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar A la pareja y de ella Se me hace yo acá Y abajo de la sabana Me gusta que te dejes llevar No quiero más que pase No, no, no Que nos llevamos muy bien Yeah, yeah, yeah Ya acabamos de cortar todo Así es de que Ahora vamos Agarra una cazuela así Ondita No le pongas aceite No le pongas aceite Porque El tocino Pues suelta mucho aceite También el chorizo Así es de que Primero lo que voy a hacer Es de que voy a poner La Primero esto Por un ratito Que es el tocino Y luego le voy a poner Esto Que es el chorizo Para que se cosa El de esto De la salchicha Lo voy a poner Al último Porque pues Como este ya está cocido Nomás se necesita poquito Así es de que Ahora vamos A echarle estos Que ahora le vamos A poner El chorizo Ok, ya Ahora ya Como que ya se mira Que ya está Más o menos El chorizo Digo Sí, el chorizo Y el tocino Así es de que Ahora vamos A ponerle La salchicha Mira, así es como Está quedando ya Bien rojito Ya bien hecho Así es de que Ahora le vamos A poner La cebolla Y el jitomate Y también El chile Serrano O jalapeño Pero vamos A poner eso ya Ok, ahora lo que voy A hacer es que voy A transferirlo Todo a esta olla Porque la olla Originalmente Donde hice los fijores Está muy grande Así es de que Voy a pasar Todo esto A esta cazuela La que está Más hondita Y así Para ponerle Ya los frijoles Con el caldo Ahora lo que estoy Haciendo Es de que Le estoy tanteando Que no sea Mucho Los frijoles Y que también Que tenga Un buen caldo Porque yo sé Que creo que Cociné Bastante frijoles Así es de que Me va a sobrar Pero así Lo que estoy haciendo Es de que A poco a poco Le estoy echando Así para poder Tantearle Cuanto quiero Pero tú lo puedes Hacer a tu gusto Ahora que está Quedando así Ya con Caldito y todo Ahora le voy A poner El cilantro Cuando se ponga A hervir Voy a poner Los chicharrones La razón De que no la puse Antes Es de que No quiero Que se vayan A hacer tan aguados Y se desbaraten Así es de que Cuando está hirviendo Luego es cuando Voy a echar Los chicharrones Y ese va a ser El último paso Ok Ahora ya está Hirviendo Así es de que Ahora vamos A ponerle El chicharron Tú le puedes Cortar los pedazos A tu gusto Si los quieres Grandes Medianos Pues ahí tú Y va a quedar Algo así Ojalá y se pueda Mirar Y lo vamos A dejar aquí Como por unos Dos minutos O unos Dos, tres minutos Más Y ya Lo podemos apagar Así le puse Un poquito sal Porque si le faltó Un poquito No mucho Así es de que Eso sí Al último Tú pruébalo Antes de servirle A la gente Y si le falta Pues ahí le pones Pero es mejor Que le falte Y que no sea demasiado ¿Verdad? Así es de que Vamos a dejar Esto que se coza Un poquito Y luego Ahí vengo Con el plato Ok Ya está Mira nomás Qué rico Mira Wow Bien caliente Ahí está La salchicha Tocino Y todo eso Bien Bien bueno Ahora vamos A ponerle Un poquito De chile Y luego Y luego También vamos A ponerle Limón Mira yo ahorita Ya es bien noche Acá Y yo tomándome Mi café Se me hizo tan curiosito Este cantarito Dije Ay tengo que agarrarlo Para mi café A ver Aprovecho Vamos a probarlo A ver cómo salió Los sabores De todo Oh my goodness Estos frijoles Ya no son aburridos Como dicen Bien charros Ay Esto que sí Está bien rico Pues ya llegamos Al último del video Espero que les haya gustado Este cocinando con vero Con estos frijoles Al charro Si ustedes lo hacen Díganme en los comentarios Cómo les salió O si ustedes les ponen Algo más También díganme Para yo Así también Tratarlo A la siguiente vez Que los haga Pero Que no se les olvide Si no se han suscrito Suscríbanse Allí abajito Está el botón Y también Que no se les olvide Prender la campanita Para que les notifique Cada vez Que yo suba un video Muchísimas gracias Si están hasta acá Conmigo Y ojalá Y les guste Este video Y nos miramos Hasta la otra Adiós